y decidió que iba a quedarse en ese punto, enfocado a su mente, hasta que descubriera como acabar con el fuego de la humanidad. Después de estar sentados a unirse por toda una noche, Siddhartha alcanzó una transformación mental, los budistas dicen que se convirtió en el muro, en eliminado. El Buda se dio cuenta de que mediante el abandono de sus deseos y su atrevo al mundo material, podía liberarse del sufrimiento. Pero en duda, y por generaciones de budistas después de él, esta liberación del apego parece permitir una notable, tal vez hasta milagrosa concentración mental y física.